Sodimac presenta Diseño para todos De Colover, Andrea Se mudó Jimena y ahora tengo más espacio para mí Bueno, para las dos Vamos por un nuevo proyecto Espacio de trabajo, pero con estilo Bojo, clásico, nórdico, vintage, industrial, ejecutivo urbano Nos encanta el nórdico ¿Y cómo armo esto? Mejor, pido el servicio de armado a domicilio Ah, y sillas ¿Pero cuál? ¿Gamer o de oficina? Esta queda perfecta ¿Y para este espacio dos sillones? Mejor este futón Queda perfecto Ahora sí, bienvenidos a nuestro nuevo espacio El mejor lugar del mundo Encuentra todos los estilos para tu espacio ideal En nuestras tiendas Sodimac.com.p Nuestra app, Whatsapp o venta telefónica